Con toda la decencia, con toda la ética del mundo, sin faltarte el respeto y sin menoscabar tu lugar, tu fama y tus éxitos, con un espíritu de humildad, de cubanía, vengo a alarte las huatacas. Primero, yo pienso que yo no necesito utilizar tu nombre para coger rating, porque no sé si tú has entendido y has visto que yo no vivo de las redes sociales ni tampoco vivo de buscar rating. Esa es la primera. La segunda, no uso la fama ajena para crear contenido, porque yo no creo contenido, mi contenido está aquí. Yo no necesito que ocurra una desgracia en Cuba, ni que yo mil tenga un altercado contigo, ni que la diosa vaya al quirófano para yo hacer contenido en la red. O sea, que vengo a darte las huatacas con un espíritu de pacificación y de humildad, tratándote siempre suave con mano de seda, porque yo a ti, como suele decir coloquial y cubanamente, el cubano, si se quiere decir redundancia, siempre está tratado con la mano de la seda, igual que a Manuel Milanés. Yo creo que el proyecto de Milanés, de la guerra de todo el pueblo, o sea, del Consejo para la Guerra, es lo más viable para derrocar la tiranía de los castros, siempre y cuando eso no sea una charlatanería de su parte ni tampoco se haga dentro del territorio americano. Lo segundo, yo creo que tú eres el más grande de los influencers. No creo ni te considero la última Coca-Cola del pueblo cubano, aunque sí tengo que reconocer que tú no necesitas el problema del pueblo cubano para brillar, porque tú tienes talento, tú eres un hombre de una intuición propia, de un talento y un carisma, dado al mundo de la farándula del brete y del chisme. Yo sé que tú eres el rey del brete y no te lo critico. Ahora, lo que sí no te puedo aceptar es que tú digas que yo para coger fama o rating y crecer, tengo que utilizar tu nombre o el nombre de cualquier influencer, porque yo mi contenido no lo creo a partir de la fama ni el nombre de nadie, porque tú eres el más famoso de los influencers, tú eres la fama, pero yo soy el enigma. O sea, el encapuchado tiene tanta fama en las redes sociales como tú, que llevas siete años con el más exitoso de los programas de los youtubers de Influencer Cubano. O sea, tú eres la fama por tu trabajo, por tu talento, por tu tesón y por tu carisma. Pero yo soy el enigma y ese enigma, ese personaje enigmático que yo he creado a través de esta máscara, me ha hecho tan famoso como tú y sin embargo yo no vivo de eso. O sea que yo no necesito la fama tuya para ser famoso yo. Porque antes de que siquiera tú me cogieras en tu boca, yo hice mi primera directa y tuve 3.500.000 views. Yo me convertí en viral en 24 horas y no necesité ni tu fama, ni mentarte a ti, ni mentar la gloria de nadie. Al contrario, fuiste tú quien me utilizó en su directa y cogiste 840.000 vistas cuando me sacaste en tu programa. O sea, vine a darte las guatacas. Yo siempre te he pasado la mano con guantes de seda. Lo que sí me asombró fue que después de tantos mensajes, de tantas convocatorias y de tantas veces que te he citado, para que protagonices y líderes junto a Manuel Milárez la unión final del pueblo de Cuba en aras de su libertad, me haya sacado en las redes sociales para decir que yo soy un Teniente Coronel de la Seguridad de Estado por la información que manejo, sin prueba ninguna. Y que si alguien conoce a este señor, o sea, en el encapuchado, por favor, que se comunique con nosotros. Eso creo que no te quedó bien. No te quedó bien porque te voy a decir lo que siempre he dicho a Bárbaro Rodríguez Bacallao, al Brian Hacer que volar pensante y a todos los que me sacan a mí en las redes. Tu trabajo es llamar al pueblo de Cuba a la unidad. Tu enemigo es la tiranía, no soy yo. Tú no eres investigador policial. Yo siempre te he dicho, coronel, de cariño, porque tú eres el más grande de los influencers, pero nunca he dicho que tú eres chiva de la seguridad, aún en ocasiones, dejando por tus acciones más preguntas que respuestas. Y nunca lo he hecho. Y la gente me ha dicho siempre, eh, 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 pero ¿por qué tú no eres duro con Otahola? Ah, pues no soy duro contigo porque a ti te he tratado con guantes de seda. Porque yo sé que a pesar de los pesares y a pesar del brete y el chisme típico y propio en esa tragicomedia que es tu vida, tú eres un patriota excepcional. A ti te duele el dolor de Cuba como le duele a Milanes. Y siempre he creído que hoy, en el mundo de hoy, en la Cuba de hoy, desde 2023, el destino del pueblo de Cuba se juega en el liderazgo de dos personas. No en el exilio político que está choteado después de 64 años de inacción, de complicidad y de deshonestidad. Un exilio que dudosamente ha cogido 820 millones de dólares y los ha desaparecido como por arte de magia con el labra cadabra de la deshonestidad y no se sabe para dónde cogió el dinero que la USAI le ha dado al histórico presidio político cubano en 64 años. Yo creo que aunque hay que tenerlos en cuenta ellos, ya ellos no son parte de la credibilidad que Cuba necesita hoy para cambiar su destino. Yo creo que el pueblo de Cuba se juega su destino y el futuro en la personalidad de dos influencers que hay en las redes cubanas. Uno eres tú y el otro es el señor Manuel Milanes. Ustedes dos si se juntaran por Cuba y si por un momento de esta lucha primara la sensatez y el patriotismo sería el principio del fin. Se escribiría el primer capítulo del fin de esta novela de terror que se llama Partido Comunista y esclavitud del pueblo cubano. Yo pienso que en ti, Alexander Otaola y en Manuel Milanes, Cuba se juega su destino eterno y su futuro. Si ustedes dos se juntaran, atraerían a esa órbita a todos estos pequeños soles que no voy a decir que son satélites, aunque muchos no merecen que yo les diga sol, a estos pequeños soles, a estos pequeños planetas, a esos dos gigantes que son tú y Milanes. Un Júpiter y un Sol. Porque los dos no son iguales. Porque los dos no tienen el mismo carisma y porque los dos no tienen el mismo liderazgo. Uno es el compendio del otro. Y esa pugna y esa rivalidad que hay entre ustedes dos no es otra cosa que amor. El amor mutuo que se tiene en tú y él. No un amor homosexual, no un amor de deseo ni de sexo. Es un amor de reconocer que tanto el uno como el otro son un par de trenes llenos de talento, llenos de luces, llenos de liderazgo y llenos de carisma. Y que han cogido en la misma vía destinos distintos. si hubiesen, si hubiesen cogido el mismo camino los dos, habrían sido el tren que arrastraría consigo a toda la sociedad cubana hacia el destino final que es la estación de la libertad. Pero no lo han hecho. Han querido chocar entre ustedes dos y de ahí lo que ha salido es un desastre. Tú te has llevado a tu gente, Milanes se ha llevado a la de ellos y en el medio de ese choque y de ese tren está la tiranía gozando. Y el único que queda aplastado en medio de ese accidente catastrófico que son tú y Manuel Milanes encontrados es el pueblo de Cuba que es el que está en el medio que va a recibir el impacto total del golpe con más miseria, con más represión, con más falta de libertad y con más desgracia. Me asombra de que tú digas que yo soy teniente coronel sin prueba. Tú no tienes prueba ninguna contra mí. Ni tú ni nadie. Nadie tiene prueba contra mí. Y dices que tengo que ser un agente del aparato grande porque la información que yo manejo es una información sensible. Yo estuve oyendo tu directa cuando estabas hablando de mí. Te enfocaste más en decir que me habían descubierto ya sin nadie descubrirme porque ahí no se ve nada. Y dijiste caballero si alguien conoce a este hombre alguien tiene que conocer comuníquese con nosotros. ¿Para qué? Para revelar mi identidad. Ese es el trabajo de un luchador por la libertad del pueblo de Cuba. Primero que todo nadie te va a revelar nada porque ahí no se ve nada. Y después no se esfuercen en eso que no me van a entender. Esta directa es directamente para ti Alexandra Taula. Si te tuviera frente a mí te daba un par de yetis que alaba las guatas que te daba un par de coscorrones. No te iba a dar una bofetada homofóbica como la que te dio yo mil. Que por cierto estoy a favor de ti. Nadie tiene derecho a darte a ti ni a ofenderte a ti solamente por el simple hecho de que él sea un machista engreído y aburrador y tú seas un homosexual charlatán y chanchullero. Nadie tiene derecho a agredirte. Yo te daría un par de yetis te alaría las guatacas y te daría un par de coscorrones para enseñarte no para condenarte. Tu misión no es revelar mi personalidad ni mi carácter ni mi rostro en las redes sociales. Eres tú el que has necesitado hacer una con el rey enigma que es el encapuchado para ganar más fama cosa que no te lo veo bien porque primero no lo necesitas ya tú eres famosísimo pero no puedes decir que yo hablo de ti para que mi directa coja like y view porque yo tengo like y view sin hablar de ti. Yo pudiera estar ganándome la vida de otra manera en las redes sociales enseñando teología enseñando hebreo enseñando griego enseñando cristología retórica oratoria y hermenéutica que es lo que más yo sé hacer en la vida y no lo hago. He venido a dedicar mi tiempo y mi conocimiento a la libertad del pueblo de Cuba. Todo lo que ustedes pueden decir de mí lo han sacado todo de contexto. Todo yo nunca te he criticado ni he criticado a ultra ni he dicho nada. Yo siempre he dicho la verdad. Decir la verdad no es criticar a una persona y si es crítica tienes que entenderla como una crítica constructiva. Yo entiendo que en el monstruo que es Estados Unidos donde tú vives que todo hay que pagarlo hace falta ganar dinero. Yo no tengo nada con que la gente gane dinero. Yo lo que te digo es que patria y negocio son enemigos y que la prioridad de un patriota cada día que se haga llamar y se diga el Mesías Redentor del pueblo de Cuba como te has autotipulado tú haciéndole creer al pueblo de Cuba tú y otros más que son la última Coca-Cola del desierto por el pueblo de Cuba debería ser la prioridad y el dolor y la libertad de nuestro pueblo. Pero no voy a decir que te quedó feo lo que dijiste en la directa de mí lo que sí te quedó un poco dudoso al pedir que si alguien sabe quién soy yo que te lo revele para tú revelarlo en las redes. ¿Por qué tú mejor no te dedicas a pensar seriamente en mis propuestas y tratas de poner a un lado tus diferencias con ese otro tren de carga que es Manuel Milani y en vez de evitar la colisión esa que parece inevitable en vez de amistarte con él te pones a pensar seriamente en mis propuestas y le dejas el trabajo a la seguridad del estado de saber quién soy yo o se lo dejas a Bárbaro Rodríguez Bacallao o se lo dejas a Brian en la serie que vola pensante que vola esos que son un par de sateliticos que no pinchan ni cortan ni sacan ni meten ni estiran ni encojan ni la mantan de ellos esos dos que necesitan mi nombre y mi enigma que es mi fama para buscar rating de lo contrario no tendría un seguidor porque son tan mediocres que no crean nada tienen que estar recurriendo a espiritistas y a psicólogos inventados para tener rating y ni siquiera si logran llenar una directa con 100 personas en vivo ese no es tu trabajo y como ya sé que siempre has escuchado mi directa porque tú mismo lo revelaste tú siempre has oído mi directa tú y todos me oyen a mí todos los días te voy a decir que no le hagas el trabajo a la seguridad del estado porque yo sería incapaz de decir que tú eres ningún oficial del G2 yo siempre te he dicho coronel en reconocimiento porque eres el más grande de los influencers ese no es tu trabajo no le hagas el trabajo a la seguridad del estado yo no necesito tu nombre para ser famoso yo me hice famoso sin tu nombre cuando tú eras como te voy a decir algo cuando tú eras un simple no te voy no te voy a ofender porque a mí a mí siempre me ha gustado pasarte la mano porque yo te descargo a mí me ha gustado pasarte la mano pero bueno te voy a dar una trompadita cuando tú eras un simple segundón en en el programa de Alexis Valdés que salías por las calles a hacer el programa de Carlos Red siempre por detrás de la noticia por cierto a mí me encantaba ese personaje que tú decías que él te pagaba 35 pesos ya yo hacía mucho rato había hecho mi fortuna en la vida y aparte de eso cuando tú empezaste de cero que tú me has contado que casi llegaste al punto de la decepción porque no tenía seguidores yo en 24 horas cogí 3 millones 500 mil vistas solamente en una página o sea que yo no necesito la fama tuya yo no necesito la fama tuya para yo ser famoso porque si tú eres el rey de la fama y el brete yo soy el rey enigma y te estoy pasando la mano suavecito esa no es el trabajo tuyo el trabajo tuyo es amistarte con Manuel Milanés para evitar la colisión de dos trenes que deberían todos los dos ir enganchados uno del otro o a la par alando al pueblo de Cuba el futuro del pueblo de Cuba se juega en la personalidad de ustedes dos porque aquí no hay liderazgo la paya no tiene liderazgo ni arrastra pueblo y el yeser tampoco tiene liderazgo ni arrastra pueblo ok son tú y Manuel Milanés los dos trenes que si se unen en un mismo carril con un mismo propósito y así en la misma dirección pueden arrastrar a todo el pueblo de Cuba hacia la estación final de la libertad ok así que cuidadito porque esa intención puede ser mal entendida por los manipuladores yo no yo entendí que eso es parte de la tragicomedia que es tu vida y es tu programa el chisme el chisme hay que saber quién es el encapuchado si la gente no sabe quién es el encapuchado entonces no son felices todos ustedes tienen la comidilla de saber quién es el encapuchado están más interesados en saber quién está detrás de este antifaz que en el mensaje que yo he transmitido así que cuidado que siempre te he tratado con la mano de seda y siempre lo voy a seguir haciendo pero tenga cuidado no dedique su tiempo a estar revelando mi identidad dedique su tiempo a a amistarse con Manuel Milárez el otro titán de esta lucha que entre él y usted el pueblo de Cuba se juega a su destino por el liderazgo que ambos dos tienen así que tranquilo déjale el trabajo ese a la dirección general de inteligencia a la DGI que está en línea y este ok déjale eso a a Bárbaro Rodríguez Bacallado que no es nada en esta lucha pero se ha hecho famoso usando mi nombre o al Brian hacer que volar pensante que volar que quiere a la gente hacer la brujo por cuatro pesos que pide ayuda para su niñita que por cierto deberían ayudarlo no por el niña que es inocente ya le he alado las guatacas a Coronel Alexander mida bien y aunque me trataste con respeto tenga cuidado que está caminando en Casa del Jabonero y recuerde que la vida es un carrusel de vueltas que es la Casa del Jabonero y en la Casa del Jabonero el que no resbala cae porque el jabón está en el suelo en medio de la oscuridad todo está en que tengas la suerte la dicha la desdicha de ponerle arriba el pie y te vas completo así que tranquilo que yo no estoy bravo porque usted ya ha dicho que yo soy teniente coronel de la seguridad porque eso es una acusación vara y sin prueba si me quito la careta entonces quedan en ridículo tú Carlos Lajo y todos estos que necesitan hablar de mí para crear contenido yo no necesito crear contenido hablando de ti ni de nadie y te lo digo he venido a darte las patillitas te he dado un yeti un par de coscorrones como el maestro que quiere enseñar al alumno todo lo que yo sé coronel esa información que tú dices que yo manejo y ese vasto conocimiento no es de un hombre que estuvo en la seguridad del estado es de un hombre que tiene una vida de 40 años de servicio por la libertad de su pueblo que empecé de niño un hombre que tiene una inteligencia y una memoria fotográfica que ha conocido a todos los oficiales del MININ que han estado en la seguridad del estado en los años que han interactuado conmigo todo lo que yo sé es la experiencia de las 14 prisiones en las 6 provincias donde estuve y de los años que tengo en la lucha todas esas personas que tú dices que yo conozco en la oposición o fuera de ella son parte de esa página en blanco de servicio por mi patria que yo conozco a todos no es información de un coronel o teniente coronel de la seguridad es de un hombre que tiene una vida vivida y una experiencia en la lucha inmensa para tener y pagarle a todos ustedes porque ustedes no tienen trayectoria ninguna en la lucha que por cierto ni lo menosprecio ni lo menoscabo usted no sabe lo que es estar en un calabozo y usted que con tanto de nuevo habla del Coco Fariña que yo por cierto te diría es atrevido hablar del Coco Fariña un hombre que tiene 40 años luchando contra el comunismo que ha puesto el pellejo a las balas pero mientras usted coronel y se lo digo con cariño mientras usted estaba en el ICRT haciendo de la suya en ese mundo de la farándula tan oscura y tan dudosa el Coco Fariña estaba cogiendo palo y en una celda de castigo haciendo huelgas de hambre para que en el futuro una persona como tú que nunca en la vida le han dado ni un pellizco el único golpe que te han dado tradión homofóbico que se llama yo mil que espero que un día vaya a Estados Unidos para que la justicia se haga cargo de él por abusador porque eso yo no lo voy a apoyar nunca es el único golpe que te han dado a ti en la vida entonces yo creo que es muy atrevido desconcederado e irresponsoso de tu parte hablar de los hombres que hemos sacrificado la vida y lo único valioso de la vida que es la juventud para que siempre se mantenga viva la llama de la libertad ahí empezó tu gente a decir que soy Carlos Calvo no, no, no soy Carlos Calvo no soy el Cocos Bariña no soy Milani no soy nadie soy una persona distinta con otra persona tengo un nombre y nadie te va a revelar quién soy yo porque primero ahí no se ve nada y segundo la gente que me conoce que sabe que soy yo nunca lo van a hacer porque están probados y pasados por el filtro así que sin más asunto que tratar dedíquese a luchar por el pueblo de Cuba y no le haga el trabajo a la seguridad del Estado además le voy a recordar que yo no necesito hablar de usted para ser famoso usted es la fama yo soy el enigma esa personalidad enigmática que yo creé inconscientemente porque no lo quise hacer eso nació espontáneo no fue algo planificado me ha dado la fama que yo tengo hoy en las redes todo el mundo sabe quién es el encapuchado la gente en varios lugares del mundo se reúnen en grupo a escuchar mi directo la suya tal vez la oiga un chismoso aquí un chismoso allá o un buen patriota por allá a mí se juntan la gente en grupo para escucharme me escucha desde un pobre hombre que va en una bicicleta por el municipio de Perico en Matanza buscando vianda y en una bodega para y ve a dos o tres personas reunidas en un bicicleta viendo la directa del encapuchado como me ve un grupo de perros en Europa en Canadá en el Reino Unido en Italia o sea que yo no necesito su nombre para ser famoso primero no ando buscando fama y gloria yo no vivo de las redes sociales así que mire coronel le digo coronel de cariño no como usted que me dijo que yo era teniente coronel un personaje creado por el redor que solamente una persona del Minín del G2 podía dominar esa información que yo domino no esa información es 40 años de lectura ininterrumpida y una página de servicio dentro y fuera de la lucha en la cárcel y en las calles de Cuba a favor de mi pueblo que también es el tuyo que tenga una linda tarde ahora no vaya a decir en las redes que yo para que mi directa cogiera rating tuve que citarlo a usted no lo llame a usted a capítulos para darle las patillas con un espíritu paternalista como el padre como el maestro que quiere enseñar a un hijo no estoy bravo no lo he defendido no lo he maltratado y siempre voy a tener el concepto que tengo de usted siempre lo he tratado con el guante de la seda nunca me he puesto ni a favor tuyo ni de milanes fíjate que cuando pensé tomar un camino para liarme a milanes directamente lo pospuse porque sabía que le iba a hacer más daño a la lucha que había mi único anhelo e intención es que usted y milanes se junten para que hagan el famoso milagro de la simbiosis de la unidad del pueblo de Cuba para que arrastren con su lideraz al pueblo de Cuba hacia su destino final porque yo tengo más visión política que usted yo sé más de política que usted yo sé más de historia que usted yo sé más de sociedad de economía y de lucha política dentro y fuera que usted yo conozco más el minin que usted yo he sufrido más los rigores del minin que usted yo conozco más el exilio que usted usted lo único que sabe más que yo es brete y chisme no sabe más nada así que limítese a hacer su trabajo y si usted es un verdadero patriota que yo sé que lo es porque lo pude entender cuando usted da una noticia de Cuba que se le ve que le duele usted no finge el dolor pero puede que yo sé que a usted le duele y vi cuando usted le puso la fianza al chocolate y vi cómo trató de bien a la diosa cuando ella hablaba de usted peste por cierto culpable en muchas cosas de esa parte por esa lengua sin control que usted tiene que en ocasiones es tan víverina y tan venenosa inconscientemente lo hace usted porque su lengua es más rápida que su cerebro una cobra real tenga cuidado con esa lengua yo porque cualquier día sin usted querer se puede dar una vuelta por el cuello y ahorcarse esto mismo con la lengua con las barbaridades que usted dice así que mire que tenga una buena tarde yo no estoy bravo como usted que le vaya bien oye y allí toda la carne ¿cómo estás mijo? aquí hablando de las guataquitas al coronel que tuvo una directa de mí solamente para decir que yo soy teniente coronel del Minin por la información que yo manejo y el enigma de que dice él que ya saben quién soy yo pero el rostro uno de los tantos chanchullos de las redes como todas las cosas bravo maestro monchito hola qué gusto poder saludarle en directo Alex el capucha number two el rey enigma gracias Alex coronel de la contrainteligencia saludos desde España de Yanira rondón de Yanira hacía tiempo no te conectaba Angélica Díaz Angélica estuviste ausente maestro fuiste muy suave es que yo a él lo llevo suave yo a él lo llevo suave porque yo a él yo a él le tengo eh no aprecio consideración porque él es un gran patriota pero el chanchullo se impone déjame decirte algo él es uno de los más grandes patriotas de este momento porque él no tiene necesidad de estar en el cuento de Cuba él es un personaje exitoso él es un tipo que tiene un arte no se engañen lo demás sería envidia aquí él tiene un arte enorme para el chisme y el brete él porque tú sabes esa personalidad homosexual trágica de él lo hace exitoso no te engañes él es un gran patriota pero hay que hablar de la huataca al cienfogero le envío un mensaje pero usted es lo máximo le apoyo 100% gracias buenas tardes capuchón buena charla esa pero la trataste con respeto es que es que así es como hay que tratar a la gente yo lo llamé a capítulo como un padre que llama a un hijo y le habla las guataquitas como hacía abuelita caridad venga acá negrito venga acá negrito usted se comió todo ese saco de maní y dejó esa cantidad de cáscara aquí en el medio de la cocina de esta casa como si esto fuera el color de los puercos va a limpiar o tengo que coger a fondo el machete no abuela yo voy a limpiar y cuando me hacía el bobo cogía por las patillas y me llevaba hasta allí buenas tardes muy bien por usted digno de una persona muy inteligente a mi maestro nosotros sus seguidores no le abandonaremos nunca el machete gracias incitador y delincuente Julio Pascual le voy a recomendar a las clarias que yo tengo aquí un filtro anticlaria no me dispensan pero no las puedo leer ok me voy a enterar de que están ahí si alguien me lo dice yo no las leo porque el tocororo me puso una restricción un patriota no traiciona a alguien que lucha por la libertad bendiciones profe hermoso el trabajo que hace te sigo y te he buscado por todo internet y te encontré ayer que alegría de Yanira tú sabes quién es el culpable tú sabes porque yo no tengo 300 mil seguidores por culpa de personas como esa si todas yo tengo 10 mil personas que saben que yo estoy aquí y ellos no le dicen a la gente que yo estoy aquí es culpa de los que están ahí que no oye el encapuchado no 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 por eso es que te metiste meses para encontrar y como eso todo el que está aquí le ha pasado lo mismo han pasado y como yo no soy estamos en tal página dame like suscríbete dale a la campanita pon tres pesos superchaco yo no soy ese hombre entonces por eso nos es más difícil crecer porque cuál es cuál es la diferencia que hay entre la verdad y la mentira la mentira se le ve que avanza porque hace trampa y cuando tú haces trampa pues tú avances pero la verdad como no hace trampa entonces le es más difícil avanzar por eso es que vamos lento todos los días tenemos más seguidores pero vamos lento ahí tú ves el canal dentro de Cuba que me transmite a mí ese señor el dueño ese hombre no pide nada esos otros patriotes seccional tú ves a Orlandito si Orlandito fuera un pájaro charlatán tuviera miles de seguidores pero es tan decente el muchacho por eso no crece casi porque la verdad a diferencia de la mentira no hace trampa por eso que por eso que la verdad frente a la mentira aparece en ocasiones que va perdiendo pero no va perdiendo lo que va ganando gente buena los puros los que se queden el canal de la mentira tiene millones de mentirosos porque donde está el cuerpo muerto dice la Biblia y se junta en las islas por eso es que les es tan fácil crecer porque son mentirosos son charlatanes y a la gente le gusta el brete el chisme el embeleco pero aquí no tenemos nada de eso ¿me entiende? gracias a Dios no lees lo que escriben yo no lo leo porque no lo tengo puesto aquí de Yanira Rondón te admiro gracias por todo lo que hace Giovanni de Barono fulanito yo creo que tú eres otra jeva yallito la carne fulanito yo creo que tú eres otra jeva yallito la carne con quien está fajado ahora quien está ahí fulanito de tal yo no entro ya a las redes a hacer ningún jorge rodríguez capucho los redes son muy crueles monchi que grande eres hermano ale capucho maestro donde está el cuerpo muerto ahí estarán las águilas claro que sí eso lo dice la biblia profe lo degradaron bueno al menos el coronel me trató suave me dijo teniente coronel carlos calvo dijo coronel manolo y el otro día alguien me dijo general Giovanni de Barono nadie puede dar lo que no tiene maestro claro que no claro que no lo traté suave porque yo a él siempre lo trato suave a mí no me gusta que se ni se rían de él ni se abusen de él ¿por qué? porque ese tipo de personas tienen una personalidad especial y 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 más denigradas, más rechazadas y más sufridas las personas que más apartan que más segregan, que más se burlan la sociedad es muy cruel con este tipo de personas y yo eso no lo permito por eso yo lo trato suave a él yo soy más yo si un día tengo que decir horrores se los digo a Manuel Milani si yo tuviera que cogerlos tenerlos los dos frente a un día le digo más barbaridades a Milani que a él ¿por qué? porque para esas personas la ofensa, el maltrato les hiere más el alma y les socava más el espíritu que a las personas que no tienen esa condición por eso yo sé tratar con eso y yo le tengo grande consideración yo nunca voy a hacer nada para que él me vea como su enemigo jamás maestro seguimos regando las semillas ¿algún día darás su producto? claro que sí yo conocí a la mamá de Boitel Miguel Calveiro ¿qué edad tú tienes Miguel? Boitel murió en una huelga de hambre en el 67 o el 72 no recuerdo mi bien Fidel Castro después de 64 días de huelga Blanquita González Blanquita el problema es que tú eres mujer y las mujeres son más crueles que los hombres la mujer ama menos que el hombre la mujer lo que es muy pasionaria pero la mujer no ama ese instinto que ustedes tienen por los hijos eso no es amor eso es el instinto de la hembra de preservar la especie como mismo una leona cuida a sus cachorros como mismo una cocodrila cuida a los cocodrilitos eso que le llaman amor de las madres por los hijos eso no es amor eso es el instinto de preservar la especie pero Blanquita ustedes las mujeres son más crueles que los otros los hombres con todos los frágiles que se ven y con todos los que lloran son más duras son más fuertes que nosotros los hombres los hombres somos más débiles que las mujeres entonces usted dice eso porque ustedes las mujeres son crueles pero yo no yo soy un hombre de un gran corazón y yo nunca lo voy a maltratar a él ni a nadie yo no maltrato a la gente aquí yo maltrato a un hombre que tenga un perido huevote grande que sea macho a ese le caigo a trompa porque ese es un titán como yo pero una persona en esa condición yo no lo hago no eso es ser abuso abusador y el abuso no tiene que ser físico también puede ser mental y espiritual o verbal y yo no soy un abusador ok porque tú eres mujer también angélica las mujeres son así las mujeres son muy crueles a ver angélica angélica blanquita la billetera la billetera es para que son de a uno casi todo la billetera es para que la gente vea que nosotros aquí no estamos buscando dinero no es especulando ni enseñando es para que la gente sepa que aquí hay un estoque que separe o sea para que entiendan que no estamos aquí y nos estamos muriendo de amor eso no es humildad tú sabes qué cosa es eso vergüenza eso es vergüenza para que la gente sepa que aquí no nos estamos muriendo de hambre porque somos patriotas somos humildes somos nobles pero también somos personas de vergüenza ok usted es un hombre justo no es para que la gente diga la encapuchilla está muriendo de hambre déjame hacerle un super chat no 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 es para que la gente sepa que aquí no tenemos los problemas en este canal no pedimos leche en polvo para nadie ok o yo blanquita aquí no pedimos leche en polvo para nadie tampoco criticamos a quien pide la leche en polvo quien habló de la billetera fue usted blanquita yo no hablé de billetera yo estaba hablando del tema de otahola yo no hablé de billetera fue usted la que citó la billetera blanquita en esta vida el que dice lo que quiere tiene que oír lo que no quiere es causa y efecto de la vida toda acción tiene una reacción mira el bárbaro rodríguez estaba callao estaba dando una directa de mí y tenía un aliado o un aliado allí que es una tal cusa que ella entró o él no sé en mi directa y era suscriptor del canal y ahora le dijo allá el cusa que se fue de este canal y fue allá a apoyar a barbarito a denigrarme a mí entonces allá le dijo a barbarito ayer o hoy oye pero déjame explicar te voy a aplicar la psicología invertida para mí que tú y el encapuchado se están complotados porque yo te veo hablando mucho del encapuchado y después le escribí al barbarito le dije está bien hecho que te pase porque aceptaste la fidelidad de una traidora o un traidor como cusa un cambio a casaca una persona que lo mismo se va con el pito que con la flauta ahí tiene ahora está cosechando las consecuencias el que por eso Roma no pagaba a los traidores los traidores Roma los mandaba a matar no, que te voy a decir yo clara y a ti que clara y te voy a decir te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es que tu intención el escrito tuyo no es de una persona con doble intención cuando yo le digo clara a alguien es cuando hay un doble rasero en la intención y tú no lo tienes tú eres una persona que necesitas que te presten atención y yo te lo estoy prestando tú necesitas que alguien te atienda y tú estás atendida fíjate si yo puedo ser humilde que estoy dedicando mi tiempo a atender a una persona como tú que yo no sé ni quién es es que las mujeres son crueles por naturaleza angélica el hombre sale a buscar comida para la familia el hombre se enamora de una muchacha humilde que no tiene nada aunque sea rico y le cambia la vida yo no he visto una mujer rica casarse con un hombre pobre la mujer cuando gana dinero ya no quiere al marido y el hombre sale y busca y todo lo que busca se lo trae a la mujer el hombre se acuesta con la querida en un monte en un arrabal en una posada en un hotel la mujer mete al querido en la cama del marido el hombre tiene mil queridos y no deja a su mujer y a su familia por nadie la mujer cuando se encuentra un querido ya no quiere más al marido son totalmente distintas a nosotros son más crueles que nosotros yo no puedo sentir crueldad al tratar al coronel porque no yo no soy una persona cruel bueno les voy a decir algo siempre lo voy a decir claramente yo agradezco infinitamente a todas las personas que me siguen pero yo no estoy en las redes para tener suscriptores digo como Cristo le dijo a los discípulos si ustedes creen que allá van a ser más felices váyanse que yo no voy a sentir de ninguna manera la ausencia de personas que no son capaces de valorar donde está la verdad los buenos se van a quedar los buenos no se van a ir gracias yayito mi hermano por ese super chat que Dios te ayude y te bendiga y siempre que tengas para dar tú tan solicito y tan espléndido con este trabajo gracias mi hermano salud para que puedas disfrutar todo lo material que llegue a tu vida yo no tengo ningún interés en buscar suscriptores ni like agradezco todo con el más humilde de los corazones pero yo por tener suscriptores no le voy a decir aquí a la gente lo que la gente quiere oír yo voy a decir lo que nace espontáneamente de la concepción de la verdad que yo tengo el que quiere escuchar mentiras puede hacer la maleta e irse ya de este canal aquí no decimos mentiras el que le tenga odio a Otahola que se vaya para el canal de Milaneji aquí no se le tiene odio a Otahola aquí no se le tiene odio a Milaneji si los seguidores de Otahola van a venir aquí para que yo hable mal de Milaneji están muy jodidos yo no voy a hablar ni uno ni el otro aquí no se le tiene odio a nadie ni al Bárbaro Rodríguez que vaya aquí no odiamos a nadie aquí estamos para decir la verdad aquí estamos para decirle a la gente que en Batecas ordeñando vaca en Chismes y en Brete no se cae el comunismo aquí estamos para decirle a Manuel Milaneji que el Consejo para la Guerra es loable y es efectivo si se hace fuera del territorio de los Estados Unidos si se dice todo eso dentro del territorio de los Estados Unidos y no se concreta nada eso es charlatanería aquí estamos para decirle a Ultra que a pesar del talento llamando a las estaciones de policía para reírse de policías infelices en alfabeto eso es crueldad y eso no toma el comunismo aquí estamos para decirle a Eliezer Ávila alias Cabo Malanga según los Pichiboy que enseñando chivas con horqueta haciendo fiestas y tamalazo y puerco asado y promocionando en una directa el 80% de los negocios no se cae el comunismo aquí estamos para decirle al Brian a la serie que volar pensante que volar que el enemigo no soy yo el enemigo es el G2 no dedique su tiempo a tratar de saber quién soy yo que yo no vine aquí a hacerle daño a ningún influencer mi primer compromiso con el pueblo de Cuba aquí estamos para decirle a Bárbaro Rodríguez que hace mucho tiempo debió quitarse el bigote ese que tenía que parecía que traía un rabo de yegua en la boca te ves más joven sin ese bigote se te ve más higiene y se te ve menos pobreza daba la impresión de que eras un mendigo por las cortes europeas para decirte que no gastes tu tiempo buscando psicólogos haciendo de mí un test psicométrico psicométrico diciéndome que yo soy un narcisista en las tonterías esas tuyas y del habanero un tipo que no crea nada que no tiene seguidores en las redes prácticamente que tú lo ves que trata de hablar con un lenguaje grandilocuente que se exhibe con una con una biblioteca enorme desde España pero al final de la jornada el tipo no crea contenido o sea no crea es como Fidel Castro que envidiaba a Gabriel García Márquez porque Márquez había creado 13 obras Fidel no creaba ni un pensamiento y Márquez que se alió con Fidel porque siempre quiso ser un tirano y entonces no tenía valor ni de tirar un huellejo al chino entonces se hizo amigo del tirano de Cuba que arrasó con la vida de todos los cubanos que fue Fidel Castro yo no necesito la fama de nadie para crear contenido si tú quieres hablar de Carlos Magno hablamos de Carlos Magno yo no necesito ver un libro para saber que su mamá se llamaba Bertrada y que fue a hacer un pacto con el rey de los Lombardos y que ahí nació la concepción del Sacro Imperio Romano Germánico y que años más tarde por esa misma unión el papado tuvo los estados pontificios que se negociaron con Mussolini en el 29 en la catedral en la catedral de San Juan de Letrán yo no necesito nada de eso yo no necesito saber que Napoleón fue el más grande conquistador y general de toda la historia porque venció en cinco guerras aquí no necesitamos saber cómo se llamaba el que escribió las crónicas de América aquí lo sabemos y aquí sabemos cómo funciona la política mundial o sea que no estamos aquí para echar competencia con nadie no porque hay que aclararle las cosas yo no necesito que nadie escriba nada para empezar a decir mira no no pon el tema pídeme tú que canto yo que me puso ahí uno que me dijo quién fue el que fundó la comisión de derechos humanos en Cuba a ver a ver quién fue que me puso no sé yo no estoy viendo lo de las claras aquí solamente estoy viendo la gente que anda conmigo siempre gracias de Yanira a Ronald señor Pembroke Pini ¿cómo está? gracias gracias el coronel de Santa Cruz ¿cuál coronel de Santa Cruz? Elizardo Sánchez Santa Cruz Elizardo Sánchez Santa Cruz Ricardo Bofil Gustavo Arcos Verne Félix Borne Carcassé René Gómez Manzano y el Cuesta Morúa fundaron en los ochenta y pico para noventa la Comisión Nacional de Derecho Humano y Reconciliación Nacional los primeros que se metieron en eso señor echenle grasa a la silla que chila la silla no chila es el cuero de la silla criatura es una silla de cuero por eso suena criatura que silla chila de qué no ve que es cuero mire que conociste a 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 están preocupados que le eches aceite a la a 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 copiaste la silla de los youtubers cuando ningún youtuber tenía esta silla y desde abajo mi mata transmitía con esta silla buenas tardes profesor de qué es el tema de hoy no que le estaba hablando a guataquita o taola porque salió ahí y dice que ya habían descubierto que eran en el encapuchado el mismo chanchullo ese que tiene todo el mundo en las redes después que yo salí sin la gorra y sin la jaspa y entonces que dijo que yo era teniente coronel de la seguridad que yo necesitaba hablar de él para coger fama tuve que hablar las guataquitas ahí con cariño pero se las ale no 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 me salen aquí no me salen aquí no me salen lo lo yo le di una lista ahí al encapuchado de de las personas y entonces no me salen aquí no me salen el comentario de ellos no lo veo yo le di una lista al tocororo y no me salen aquí es el cuero de la silla mamita es el cuero de la silla que abajo tiene un cojín de cuero por el peso tú nunca te sentaste en un taburete alguien ahí ahí está el señor Manolo Almirante alguien sabe lo que es un taburete caballero porque tú crees que el taburete de cuero chirría tanto por el cuero hijo enrique enrique ¿Cuándo vamos a comprar la isla en Culca y Caipa? ¡Ay, mi hijo! Sebastián, ¿tú? ¿Suena los tamburetos o no suena? Monchito, eres el único exato de las redes. Mejor la capucha, ya ahí toda la carne. Señor Pembroco, Pines, Trump, 20, 24. Así mismo, Raulito Acanda. ¡Ay, mi hijo! Exacto. Exacto, igual que una montura. Porque es de cuero la silla. Es una silla que costó reales. ¿Tú sabes cuánto me costó esta silla aquí en Honduras? 250 dólares. Pero lo más probable es que me la regalaron. Una silla nueva de paquete, que está nueva de paquete. Ah, no, esa me la regalaron porque... Imagínate, Pablo, ¿por qué voy? No, Eje Pablo, ¿por qué no voy? Pembroco, Pines. Hasta ahora seguro es el agente X. Yo no me atrevería a decir eso, señor Pembroco, Pines. Ese no es mi trabajo, ni debería ser el suyo tampoco, ¿sabe? Déjele eso al G2. Yo sé que usted en ocasiones me ha dicho eso, pero... Yo no la compré en ningún ofidipo de esos. Yo la compré aquí en una tienda. Miguel Calveiro. Al mirar de Manolo, llegó el al mirar de Manolo. Al mirar de Manolo que me dicen que le eche a la silla aceite y grasa. Una silla nueva de paquete. Que no tiene un rayacito y una pelada. ¿Tú crees que pueda tener falta de grasa? ¿Es que el cuero suena así? ¿Es cuero o no ves criatura que es cuero? Ay, ¿les molesta tanto la silla a estos señores? ¿Es que quieren verme sentado en dos bloques? ¿Les molesta la silla? Pero también la silla les molesta. ¿El cuadro les molesta? ¿La capucha? ¿Qué será posible? Por eso son tan patéticos y tan ridículos ustedes. ¿Qué será posible? No, yo a las clarias no las veo ya porque ahí no me salen. Ya siguen llegando bailadores. Yo no veo las clarias porque me quitaron. Hay un corrector ahí que no las veo. Caballeros, bueno, por fin cuéntenme algo de la patria socialista. ¿Llegaron las sardinas rusas o no? ¿Llegaron las sardinas o no llegaron? ¿Llegaron las sardinas o no llegaron? ¿Cómo me queda este toque nuevo que me eché? El guayabero, gracias mi hermano, el guayabero tan colaborador con este canal, usted como siempre. Tan gentil, tan dadivoso, guayabero. Póngale freno a su super chat, ¿sabe? Se le agradece todo, pero bastante usted ha colaborado con este canal ya, ¿ok? Pero gracias infinita. Muchas bendiciones para usted. Que tenga mucho siempre para dar. Me perdonan las clarias si no veo sus comentarios. Lo tengo que repetir cada cierto tiempo. Porque es que yo tengo un corrector aquí que no veo lo que ellas escriben, ¿me entiendes? Vamos a hacer la ponida para comprar el territorio. Enrique, hay que convocar al exilio cubano disperso. Hay que hacer un congreso internacional. Esto no es un grupo en una pandilla ni en una guerrilla. Tiene que ser con el concurso de todos. Es el problema del pueblo de Cuba, no del grupo de la capucha y de la capucha. Hay que convocar un congreso para ver qué se va a decidir. Ya vi lo de los guineros que están en huelga de hambre y estoy en contra de esa huelga. Eso, nadie hizo más huelga de hambre que nosotros. Cuatro huelgas hice yo. Y el coco de la niña ha hecho como siete u ocho. Bruzón hizo como treinta. Yo estaba en la prisión y Bruzón lo único que tomaba era té. Lo único que tomaba era té. Muchas gracias a Vida por ese super chap. Se le agradece. Eres nuevo aquí, Vida. No te había visto nunca. Gracias por tu generosa contribución. Que Dios te ayuda mucho, mi hija. Mi hija si eres hembra y mi hijo si eres hombre, porque no sé. Vida es un nombre neutro. Gracias por tu super chap. Que Dios te ayude y que tenga mucha salud para disfrutar todo lo material que te caiga. Casi siempre estoy, pero nunca he visto tu nombre escribido. Nunca había visto tu nombre. Perdóname, pero de verdad que no te había visto nunca. Escribía siempre con el nombre de la vida o con otro nombre. Tranquilo. Gracias a ti que fuiste tan generoso por dar. Gracias a ti. Yo sé, Miguelito, que tú me dististe lo de la embajada. Pero tú crees que esa convocatoria la puedo hacer yo desde aquí. Desde aquí, si yo lo que tengo son 10.000 personas. Y en este momento tengo en el chat 138 gente. Porque la gente es así. Porque la gente nada más viene a tu directa cuando ocurre una desgracia. Eso tiene que ser un trabajo colectivo, criatura. Octavola tiene 170.000 personas oyendo brete y chisme. A la gente lo que le gusta es el brete, mi hijo. Yo estoy en contra de la huelga. Eso no tiene sentido. Si se plantara todo el presidio, sí, como hacíamos nosotros. Nosotros recibíamos una circular y se plantaba todo el mundo. Un 10 de octubre. Todo el presidio, ahí sí había. Ahí la seguridad para cada cárcel llevaba un cuartel general. Ahí sí valía la pena. Por uno solo no vale la pena. La huelga en Cuba es con agua nada más. Con agua nada más. Solo agua. Sí, porque se te paralizan los riñones. Muchachos, tú no sabes lo que es una huelga de hambre. La huelga de hambre, lo malo de la huelga de hambre son los tres primeros días. En esas 72 horas hay que tener... Voy a hablar, voy a hablar como me gusta hablar a mí cuando la gente sabe quién soy. Hay que tener cojones para hacer una huelga de hambre. Oiga, los tres primeras 72 horas esas, eso parece que lo que tienes en el estómago es a Leónidas en la Termópila y los 240.000 persas con los 10.000 inmortales de la cabeza agarreando sin parar ahí. Eso es criminal. Una huelga de hambre es criminal. Ya después de las 72 horas ya no sientes hambre. Ya empiezas a debilitarte. Ya el cuerpo empieza a vivir de las reservas del glucógeno y el glucagón que están en manera... Los azúcares almacenados en forma de grasa en el hígado. Y empiezas a debilitarte y a debilitar y a debilitar. Y a perder peso y masa muscular. Y llega un momento en que tú empiezas a soltar gases y gases y gas. No tienes nada. Y tienes los intestinos trabajados todo el tiempo por las contracciones y los ácidos de estomacal. Llega un momento en que tienes la boca seca, que tienes las escupidas y parece que lo que estás tirando es el cemento mojado por la boca. Y llega un momento en que la huelga que está grande es que tú te tocas y tú te sientes los órganos. Porque tienes el estómago vacío. Tú te sientes los órganos. Te tocas la columna vertebral cuando te empuja. Imagínate 16 días sin comer nada. Te tocas con el dedo el espinazo y tú lo tocas del hambre. Increíble lo que es una huelga de hambre. Y después que llevas muchos días en huelga de hambre, valga que la seguridad y el estado es humana, porque no son inhumanos, no te quieren matar. Te voy a decir algo. Ellos cogen y te ingresan y empiezan a ponerte suero poco a poco. O sea, son humanos, no. A ellos no les conviene que tú te mueras. Son unos hijos de puta. Que quede claro. Y empiezan a ponerte suero los primeros días y a darte sopitas y cositas. Porque si después de una huelga de hambre te dan una hartada esa, te matan. Cuando tú estás en una huelga de hambre lleva muchos días, ellos no se atreven a meterte en una compañía que te den una hartada a los precios, te matan, te mueren, te da una embolia y te mueren. Te llevan a un hospital y te ponen suero y te amarran y te velan día y noche. Hasta la comida que te traen las familias la velan. Los médicos están allí. Te empiezan a dar juguitos y calditas hasta que te van entonando el estómago y llevas 16, 20 días sin comer, 30 días. Muchachos. Te matan. Te dan una embolia, una parálisis estomacal y mueres. No, humanista no es ni nada. No es humanista nada. Es una tiranía asesina. ¿Qué humanista de qué nada? Humanista de qué. No les conviene que la gente se muera de hambre porque es un escándalo político. Pero no son humanistas nada. ¿Qué humanista de qué? Si fueran humanistas, no había necesidad de hacer huelga de hambre, no habría presos políticos y no había tantos crímenes, ni tantos muertos, ni tanta sangre que han derramado a sus hijos putos en 64 años. ¿Humanista de qué? Así mismo. A mí es García, humanista. Son los más pérfidos que hay en el mundo. Humanista con la ideología de Stalin, que exterminó 39 millones, con la de Mao Zedong, con la de Polpo, con la de Jéxerí, con la de los kings de Corea, con la de Gaddafi, con la de Hussein. Mira, no me jodas. ¿Cómo que no me torturaron? ¿Cómo que no me torturaron? Si me amarraban, así me daban piñazo por las costillas, cuatro guardias, que se ponen un saco de boxeo. ¿Cuántas patas y cuántos pasos? ¿Cuántas heridas me hicieron en todo el cuerpo? ¿Cuántos dedos me lisiaron? ¿Estás bobo? ¿Cuántas veces me arrastraron por el piso, me despellejaron, como si fuera un saco de papa que me halaron por el piso, por un concreto, porque yo no quería caminar, me cogían las manos, me destrozaban las esposas con aquellos ganchos que tienen las esposas. ¿Cuántas noches me amarraron en los tanques de agua con miedo de mosquitos y de hormigas santanillas de esas vivijuas? ¿Cuánta hambre, cuánto palo, cuánta humillación, cuántos maltratos, cuántas amenazas de muerte? ¿Estás loco? No, Fidel no torturó más que a los batistianos, eso no es verdad, pero sí torturan también y te caen a palo y te descojonan todo. Los comunistas no te sacaron las uñas, no tienen necesidad, te meten 30 años y te matan en vida, peor todavía. Caballeros, los dejo, voy a comer algo que tengo un hambre, perra. Después hablamos. Tengo hambre, voy a comer algo, tengo hambre. Gracias por haberse conectado. Gracias. 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 Gracias.